Como ella, no hay ninguna, ninguna se puede comparar Y esta noche, yo quiero estar con usted Y esta noche, yo la quiero probarla Ella conmigo lo mueve, ella conmigo lo mueve Ella conmigo siempre se enajela y me cuchela Que yo señalo a alguien camela Ella de lejos me disquela y me sonríe Porque sabe que yo soy su líder Ya abrimos callejera, no es como cualquiera Vino tranquila y luego me pidió candela Ella tiene mucha calle y también escuela Ella se viene con nosotros porque sabe que somos los fieles Báilamelo y no me diga que no Que yo sé que quiere usted Siento pegarle y yo estoy pa' ella Esta noche, mi camita, la voy a hacer miraje Le voy a dar lo que me pida ella Déjate llevarle, voy a dar lo que me pida ella conmigo lo mueve Ella conmigo lo mueve, ella conmigo lo baila Ella conmigo se viene Solo quiere ser, solo que pasemos el rato Quiere que esta noche, yo la ponga a cuatro Se pone a vacilar y la muerdo en el cuello Tiene pato en la noche porque yo no tengo freno Le doy un pinturo, con sabrosura Ella es mala, me lleva a la locura Tu cuerpo me envenena Y te deseo, siempre se la juega Y no tiene miedo Se da la vuelta y será mía La llevo pa' mi cama Hasta que llegue el día Le da la vuelta A sus amigas Ella se quita Ella conmigo lo baila Ella conmigo lo mueve Ella conmigo lo baila Ella conmigo se viene Ella conmigo lo baila Ella conmigo lo mueve Ella conmigo lo baila Ella conmigo se viene Ella conmigo lo baila Ella conmigo lo mueve Ella conmigo no lo va a ir a la Ella conmigo se viene No quiere ser como ella No lo puede Ya debe de flor